Hola curiosas y curiosos de la ciencia. No todo lo que brilla es oro, mucho menos cuando tienes expertos científicos estudiando qué es o qué no es. Sin embargo, los medios y nosotros mismos, las personas, a veces queremos creer la explicación que más nos intriga y no la más realista. Y eso pasa con Oumuamua. El 19 de octubre de 2017, el astrofísico y astrónomo Robert J. Wehrich descubrió un visitante de otro sistema solar. Un extraño cuerpo que atravesaba nuestro vecindario, pero no en un viaje normal, como el que puede pasar con planetas o asteroides. En este caso, su viaje era una hipérbola, una curva abierta que nos revelaba que el extraño objeto estaba de pasada, atravesando el sistema para no volver. El primer visitante interestelar fue bautizado así como Oumuamua, que en hawaiano es algo como primer mensajero distante. Al menos con el nombre sí que fueron originales. Pues bien, la cosa se puso aún más digna de ciencia ficción cuando Oumuamua comenzó a acelerar. Un misterio que abrió la puerta para las hipótesis alienígenas, y más aún cuando hubo expertos que las apoyaron. ¿Pero realmente qué es Oumuamua? ¿Se puede tratar de una nave espacial de una civilización extraterrestre? Además, he realizado este vídeo con la ayuda de un gran amigo, el divulgador científico Ignacio Crespo, coordinador de la sección de Ciencia en la Razón y que allí hace artículos tan chulos como este. Así que, si quieres saber más, quédate en este vídeo. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te gusta el contenido de ciencia. Soy JJ Priego y en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO La explicación más popular que se le dio a la aceleración de Oumuamua, es que podía ser un cometa, cuyo hielo se evaporizó por su cercanía al Sol y que aquello lo aceleró como un motor. Sin embargo, ese vapor no se detectó. Y es que los dispositivos que observaban al visitante y debían encontrar estas emanaciones, no hallaron nada. Y entonces, llegó un doctor astrofísico, con buen currículum y trayectoria intachable, para expresar lo que muchos ya estaban fantaseando. ¿Y si se trata de una nave alienígena? Avi Loeb sospechaba que podía ser una vela solar. Un artilugio sumamente fino y amplio, que aprovecha la presión de las partículas de la luz de las estrellas como si fueran ráfagas de viento y así se impulsa por el espacio. Eso explica su aumento de velocidad y su cola no detectada. Sin duda alguna, a los medios les encantó lo planteado. Cuatro años después, Loeb sigue insistiendo y tiene hasta un libro al respecto. Sin embargo, enfocarse en una explicación sin observar lo que opina el resto de la comunidad científica, luce bastante sesgado. La cosa es que, para muchos otros expertos, la situación no es la que Loeb presenta. En primer lugar, solo sabemos que Oumuamua pasó a una gran velocidad y por corto tiempo, por lo que hay limitados datos sobre su composición o sus posibles emisiones. Pero en ciencia, la ausencia de evidencia, no es la evidencia de la ausencia. Porque si no encuentras un par de zapatos en tu casa, podrías pensar que has olvidado dónde los pusiste, o que tu pareja los cambió de lugar, o que por la noche entraron unos ladrones de zapatillas y se los llevaron en un orquestado plan. Y eso es más espectacular, ¿no? Y es que, que no haya evidencias de las primeras dos explicaciones, no prueba lo último. Loeb asume que Oumuamua tiene una forma poco natural, pero esto es incorrecto. Existen casos como el de Oroko 4869-58 y, además, hay reconstrucciones que pueden arrojar más luz sobre su formación. Ya que, como lo que se ve de Oumuamua es a través del brillo, su forma podría ser un disco o un cilindro seis veces más largo que ancho. Y esa no es una forma tan anormal entre asteroides. Entonces, podemos volver a las hipótesis más plausibles y con explicaciones mejor fundamentadas. Los investigadores de la Universidad de Arizona, Stephen Desch y Alan Jackson, pudieron explicar por qué quizás no se ve el rastro que se esperaba que debe causar su aceleración. Los investigadores decidieron estudiar cómo se comportaría una simulación de Oumuamua si estuviera compuesta por diferentes tipos de hielo. Y así pudieron deducir, qué cantidad de hielo haría falta para generar un objeto con ese comportamiento. Y su conclusión apuntó al hielo de nitrógeno. Si Oumuamua tuviera este hielo, podríamos explicar por qué no se detectó una cola de polvo, de monóxido de carbono o de dióxido de carbono, como se esperaba en un principio. Ahora, en cuanto a su forma, que tanto intriga a los creyentes de alienígenas, también se pudo estimar que, así como un jabón se aplana porque se rozan sus lados más que sus cantos, el cuerpo interestelar también pudo haber sublimado su hielo hasta quedar chato. De hecho, según estos cálculos y teniendo en cuenta su trayectoria y velocidad, Oumuamua pudo haber abandonado su sistema estelar de nacimiento hace más o menos mil millones de años, y hacerlo desde algún sistema estelar joven en el brazo galáctico de Perseo. Su tamaño habría sido de 92 metros de largo por 91 de ancho y 54 de profundidad en ese momento. Y los rayos cósmicos habrían ido erosionando mientras viajaba hasta que, en 1995, irrumpió en nuestro sistema solar, con unos 20 metros menos por lado. Por ello, en 2017, podría tener unos 45 metros de largo, 44 de ancho y 7,5 de profundidad, curiosamente, menos de lo que los primeros estudios estimaban, ya que se calculó su tamaño en función del brillo, y este, a su vez, depende del material que lo componga. Y como Desi Jackson plantea que se trata de un objeto helado, Oumuamua reflejaría más luz que si fuera rocoso. Por ende, para el mismo brillo requiere un tamaño menor. Finalmente, para descartar totalmente las hipótesis del OEB, encontraron una pista calculando el albedo, es decir, cuánta luz debería reflejar su superficie de hielo de nitrógeno para coincidir con su movimiento. La respuesta fue, curiosamente, que requería el mismo albedo que hay en la superficie de Plutón, que resulta estar cubierto con una cantidad nada desdeñable de nitrógeno sólido. Por lo tanto, existe la posibilidad de que Oumuamua sea un fragmento de un exoprutón, un pedazo de su corteza que salió despedido por el choque de algún asteroide o meteoro. Para afianzar un poco más la idea, los investigadores trataron de calcular algunos detalles de la hipotética colisión, y así revelaron que en esta pudieron haberse producido 1.014 fragmentos, la mitad de hielo y agua, y la otra mitad con mayoría de hielo de nitrógeno. Y sí, sí, resultados sumamente especulativos, pero que encajan con la frecuencia con la que observamos objetos extrasolares, como pueden ser Oumuamua o Borisov. Y no debemos olvidar que la muestra es sumamente reducida, y que no podemos tener de ella un análisis estadístico riguroso. Parte de los defectos que se le atribuyen a las hipótesis de Loeb, siguen presentes en las explicaciones de Desk y Jackson, como la imposibilidad de falsar la hipótesis. Pues como Moammoampartio, no se puede observar si era una nave, o un trozo de planeta, o cualquier otra cosa. No obstante, la hipótesis del fragmento planetario es superior a la de Loeb, no solo por los estudios hechos y por su capacidad de explicar los detalles del evento, sino porque no requiere de grandes saltos de fe. Y esto reafirma el carácter innecesariamente complejo de la explicación alienígena. Y si bien los humanos tendemos a buscar explicaciones más emocionantes ante los misterios del universo, una explicación más parsimoniosa y acorde con lo que ya conocemos, suele estar más cerca de la realidad. Así es la ciencia, y por eso otorga tantos conocimientos importantes, porque si bien puede especular, otorga explicaciones mucho más lógicas y mejor fundamentadas que fuera de la ciencia. Y tú, cuéntame, ¿cuál decides creer? Y nada curioso, si te ha gustado este vídeo, déjamelo saber en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que está brutal. Si no eres suscriptor, dale a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos, que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.